Sabemos que ustedes como corporación y autoridad ambiental hacen un trabajo muy responsable y dedicado para la protección de estas especies que incluso aquí en Antioquia pues se ve que las trafican de manera ilegal. Cuéntenos si esta cuarentena ha ayudado para disminuir esa cifra y si durante este tiempo también han recuperado esas especies y también cómo se está comportando ese tráfico porque vemos que en la ausencia del humano pues ya estamos viendo pájaros exóticos, incluso zorros y demás por las vías caminando como si fuera su hábitat natural. Qué bueno Gisela, esa pregunta es muy importante. Digamos que los ciudadanos hemos aprovechado esta época de pandemia, de estado de emergencia, de aislamiento y nos hemos sorprendido de lo que hemos visto. Entonces, ¿por qué vemos más aves? ¿Por qué vemos animales circulando? Pues era obvio de alguna forma porque nosotros estábamos recogidos, ellos se sentían con mayor libertad y nosotros estábamos con mayor capacidad de atención, de escuchar y de ver. Pero, lastimosamente, pues el maltrato hacia nuestra fauna silvestre no para en la medida que quisiéramos. Si bien el tráfico de fauna silvestre disminuyó por los puestos de control, por la cuarentena y demás, por ejemplo en Semana Santa, que es un periodo para nosotros tan complicado, pues no tuvimos, digamos, esa dimensión pues porque la gente estaba toda en un aislamiento obligatorio, no puede estar en las casas, pero resulta que los hechos de maltrato hacia la fauna silvestre se siguen presentando. Para esto les cito un ejemplo, algo que sucedió hace muy poco y fue en el municipio de Betania, en el suroeste antioqueño. Eso fue hace 15 días. Recibimos la triste noticia de la muerte de una especie que es muy especial, que es muy escasa en esta zona del departamento, que es el mono aullador negro y resulta que no es propio que estuviera allí en ese municipio, en esa zona rural, pero estaba. Y en vez de nosotros pues sentirnos alegres de que estas especies lleguen a nuestro entorno y dejarlos circular con libertad y con respeto, pues sufrió el maltrato y murió. Entonces es una pérdida muy grande para la biodiversidad. Y yo creo que esta pandemia y tantas reflexiones que se han dado alrededor de ella pues no pueden dejarnos de cuestionar y decir que cuál ha sido nuestro relacionamiento con el medio ambiente. Y cuando salgamos nuevamente a interactuar con todos los, con los otros compañeros, con los otros recursos que están a nuestro alrededor, pues cuál va a ser ese relacionamiento. Y la llamada siempre será a parar el maltrato, a parar, digamos, esta tenencia ilegal que a veces no tienen y que no tienen ningún sentido y que estamos haciendo mucho daño. Entonces, en conclusión, Gisela, decirte a todos que se ha disminuido debido al confinamiento, pero que se siguen presentando algunos hechos que nos duelen, que notan que todavía nos falta mucha conciencia, mucha responsabilidad y entender que no es asunto romántico. La protección del ambiente no es solo un asunto romántico, es un asunto de proteger nuestra propia vida y hoy lo estamos viviendo. Entonces, yo creo que no necesitamos mayor ejemplo, mayor oportunidad que esta para poder entender que hay que respetar.